¿Puede bloquear legalmente una intersección? A. Cuando tenga una luz verde B. Bajo ninguna circunstancia C. Si está girando a la derecha D. Si va a girar a la izquierda Puede bloquear legalmente una intersección B. Bajo ninguna circunstancia A los conductores nunca se les permite legalmente bloquear una intersección Hacerlo puede impedir el flujo del tráfico, aumentar las posibilidades de una colisión y resultar en una multa de tráfico Incluso si tiene luz verde, no puede bloquear una intersección Si no tiene suficiente espacio en el otro lado para despejar la intersección por completo, no continúe Si se acerca a una intersección y escucha un vehículo de emergencia con una sirena o luces parpadeando, tampoco debe detenerse en la intersección Continúe por la intersección y deténgase después de pasarla Si todavía hay otros vehículos en la intersección cuando su luz se pone verde, espere hasta que su camino esté despejado antes de continuar Bloquear una intersección resultará en una citación Los peatones ciegos pueden llevar A. Un bastón blanco o utilice un perro guía B. Un paraguas C. Una señal de precaución D. Un sombrero grande Los peatones ciegos pueden llevar A. Un bastón blanco o utilice un perro guía Los peatones ciegos pueden usar un bastón de color blanco o la ayuda de un perro lazarillo para guiarlos Los conductores deben tener cuidado y dar paso a los peatones ciegos Dado que no pueden ver, los peatones ciegos a menudo confían en los sonidos que los rodean para evaluar lo que está sucediendo y hacia dónde se dirigen Dichos sonidos incluyen, el sonido de vehículos en la carretera El sonido emitido por una señal de control de paso de peatones Cuando se detenga en una intersección, debe evitar detenerse demasiado lejos del cruce de peatones Debe detener su vehículo a menos de 5 pies del paso de peatones sin cruzar la línea o bloquear el paso de peatones Es responsabilidad del conductor obedecer las leyes de tránsito y las reglas de derecho de paso cuando hay peatones ciegos Después de pasar otro automóvil, no debe tirar retrocede frente a él hasta que A. Puede ver el vehículo en su punto ciego B. Tenga un espacio de 2 segundos delante del vehículo C. Están a 100 pies por delante del vehículo D. Puede ver los faros del otro vehículo en su espejo retrovisor Después de pasar otro automóvil, no debe tirar retrocede frente a él hasta que D. Puede ver los faros del otro vehículo en su espejo retrovisor Saber cómo rebasar y regresar a su carril de manera segura es una habilidad importante que debe dominar Antes de regresar al carril frente al vehículo que acaba de pasar, debe hacer la señal Revise sus puntos ciegos Regrese al carril una vez que pueda ver los dos faros del automóvil en el espejo retrovisor Esto ayudará a garantizar que haya suficiente distancia entre su vehículo y el de ellos ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta sobre los cinturones de seguridad? A. Los cinturones de seguridad solo se requieren para pasajeros menores de 18 años B. Los cinturones de seguridad no son efectivos en colisiones a baja velocidad C. No es necesario usar los cinturones de seguridad en viajes cortos D. Ninguno de estos es cierto ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta sobre los cinturones de seguridad? D. Ninguno de estos es cierto Ninguna de esas afirmaciones sobre los cinturones de seguridad es cierta La mayoría de los estados requieren que el conductor y todos los pasajeros usen un cinturón de seguridad debidamente abrochado cuando el vehículo está en movimiento Los niños pequeños deben estar sentados en un asiento de seguridad aprobado por el gobierno federal en los asientos traseros del vehículo Independientemente de la duración de su viaje o del tipo de colisión, su cinturón de seguridad junto con las bolsas de aire de su vehículo y otras características de seguridad lo ayudarán a mantenerse más seguro y reducirán en gran medida el riesgo de lesiones graves o la muerte Muchos autos comenzarán a flotar en tan poco como ¿Cuánto, de agua estancada? A. Tres pies B. Dos pies C. Un pie D. Seis pulgadas Muchos autos comenzarán a flotar en tan poco como D. Seis pulgadas De agua estancada Las carreteras inundadas son extremadamente peligrosas Muchos vehículos pueden comenzar a flotar en tan solo seis pulgadas de agua Cuando eso ocurra, no tendrá control sobre su vehículo El agua en movimiento puede arrastrarlo rápidamente a usted y a su vehículo y los automóviles pueden inundarse muy rápidamente Si se encuentra con una carretera inundada o un área de agua estancada, no intente cruzarla Debe buscar una ruta alternativa o esperar hasta que el camino esté despejado Una señal de tráfico con un círculo rojo alrededor y una barra sobre un símbolo significa A. No hay estacionamiento B. Se permite la acción indicada en el letrero C. Se prohíbe la acción indicada en el letrero D. No entrar Una señal de tráfico con un círculo rojo alrededor y una barra sobre un símbolo significa C. Se prohíbe la acción indicada en el letrero Las señales reglamentarias son una categoría de señales viales que indican ciertas reglas de tráfico que se deben obedecer Algunas de estas señales reglamentarias se utilizan para indicar que determinadas acciones o maniobras están prohibidas Las señales de tráfico que prohíben determinadas acciones adoptarán la forma de un círculo rojo con una barra sobre un símbolo Su licencia de conducir puede ser suspendida por causar A. Otro conductor toca la bocina B. Tráfico durante las horas pico C. Un accidente menor D. Un accidente automovilístico grave Su licencia de conducir puede ser suspendida por causar D. Un accidente automovilístico grave Si se le encuentra culpable de causar un accidente de tráfico grave, el DMV puede suspender su licencia de conducir Por lo general, un accidente grave es aquel que involucra Lesiones mayores Muerte Daños importantes a la propiedad Los accidentes automovilísticos graves también suelen implicar Velocidad excesiva Desobedecer señales o semáforos No ceder el paso Conducción distraída Conducción temeraria Las sanciones y la duración de la suspensión serán aún más severas si causa un accidente automovilístico grave sin estar debidamente asegurado Para evitar el hidroplaneo A. Reduzca la velocidad B. Asegúrese de que sus neumáticos estén en buenas condiciones y debidamente inflados C. Evite las aceleraciones rápidas D. Todos estos Para evitar el hidroplaneo D. Todos estos El hidroplaneo describe un fenómeno en el que los neumáticos se levantan de la superficie de la carretera y se desplazan sobre una fina película de agua Esto puede suceder cuando llueve o cuando las carreteras están mojadas y se ha acumulado agua Cuando su vehículo comience a hidroplaneo, no podrá controlarlo y puede patinar o chocar rápidamente El hidroplaneo puede ocurrir a velocidades tan bajas como 35 millas por hora, si la probabilidad de hidroplaneo aumenta a velocidades más altas Para evitar que su vehículo se deslice sobre el agua en carreteras mojadas, debe Reducir la velocidad Asegúrese de que la banda de rodadura de su neumático sea buena Asegúrese de que sus neumáticos estén inflados correctamente Evite las aceleraciones rápidas Reduzca aún más la velocidad al entrar en giros y curvas Todas estas tácticas lo ayudarán a mantenerse más seguro y en control de su vehículo en carreteras mojadas Detener un vehículo con buenos frenos de 20 millas por hora en buenas condiciones requieren aproximadamente A. 63 pies para reaccionar y detenerse B. 55 pies para detenerse C. 43 pies para aplicar los frenos y detenerse D. 35 pies para reaccionar y detenerse Detener un vehículo con buenos frenos de 20 millas por hora en buenas condiciones requieren aproximadamente A. 63 pies para reaccionar y detenerse Incluso en buenas condiciones con un buen automóvil Detenerse por completo puede llevar más tiempo de lo que cree Si bien la distancia física que se necesita para detener el vehículo a una cierta velocidad es una parte de la ecuación Hay otros factores que influyen en la distancia de frenado Entre ellos, el tiempo que le toma darse cuenta de que debe detenerse El tiempo que le toma aplicar los frenos El tiempo que tardan los frenos en detener el automóvil Tanto el tiempo de percepción como el tiempo de reacción pueden variar de un conductor a otro Por eso es importante que siempre preste atención a lo que sucede alrededor de su vehículo y nunca conduzca distraído También es importante asegurarse de que tanto su automóvil como sus frenos y neumáticos estén en buenas condiciones Cuando salga en retroceso de un espacio de estacionamiento en ángulo Siempre debe moverse lentamente y A. Use sus espejos para ver mientras retrocede B. Mire por encima del hombro mientras retrocede C. Toque la bocina para advertir a otros conductores D. Aplica el acelerador Cuando salga en retroceso de un espacio de estacionamiento en ángulo Siempre debe moverse lentamente y B. Mire por encima del hombro mientras retrocede Los espacios de estacionamiento en ángulo a lo largo del costado de la carretera tienen la ventaja de que es fácil entrar Pero puede ser un desafío salir de ellos Especialmente si el tráfico está denso La razón por la que es difícil salir de un espacio en ángulo es porque los automóviles estacionados junto a usted Y otras obstrucciones pueden dificultar la visión del tráfico que se aproxima en la calle al salir del espacio Lo mejor que puede hacer es, mire alrededor de su vehículo y calle abajo para medir los niveles de tráfico mientras retrocede Retroceda lentamente cubriendo el freno Coloque su mano derecha en el respaldo del asiento del pasajero Y mire por la ventana trasera para ver hacia donde se dirige Avanza lentamente hasta que puedas ver claramente el tráfico y las bicicletas que se aproximan Cuando el camino esté despejado, termine de retroceder hasta que pueda avanzar y seguir su camino Gran trabajo Estos son algunos de sus próximos pasos para obtener su permiso de aprendizaje o licencia de conducir Lea y estudie el manual oficial del conductor del DMV de su estado Haz más pruebas de práctica gratuitas en www.puedomanejar.com Reúna todos los formularios y documentos necesarios antes de visitar la oficina del DMV Antes de que se dé cuenta, estará conduciendo su propio coche por usted mismo www.puedomanejar.com Exámenes de manejo gratuitos y mucho más para ayudarlo a aprobar sus exámenes reales Visítanos hoy www.puedomanejar.com